8 y 12 de la noche, aquí viene un tren, mírenlo aquí está, aquí viene el tren ¿Qué es? ¿Y es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¿La 4.800 qué? 9 y la 4.106 ¡Ah! ¡Ah! Es el fierro Es el fierro Monterrey-Altamira No, Altamira-Monterrey Es el Falmi Y bueno, pues ahí se va ¡Ay! Vaya lento, vaya lento, no puede ser No es que tenía el otro celular El mío no tiene fila ya Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video Voy a ver si alcanzo las remotas por, no sé, por miga alemana Bueno, ya grabé estas máquinas No, pero está bien largo, ya doy mucho el video Bueno, hasta aquí le dejamos porque ya tengo prisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!